En la batalla de Hastings, la muerte de un hombre cambió el curso de la historia. Harold, el rey anglosajón, murió aquí, en la costa sur de Inglaterra. Su ejército fue derrotado por Guillermo de Normandía. El gobierno anglosajón terminaba para siempre. En la evadía de Westminster, en la Navidad de 1066, Guillermo fue coronado como primer rey normando de Inglaterra. Ahora tenía que garantizar el poder en todo el país. Comenzó dejando su marca en el paisaje, construyendo catedrales y castillos en ubicaciones estratégicas. Inglaterra no había visto nada parecido. Le recordaban a la población anglosajona exactamente quién estaba al mando. Pero no todos vivían felices bajo el mandato Normando. Las revueltas anglosajonas estallaron por todo el país. El rey Guillermo actuó rápido para disolver las rebeliones. Pero había una región donde la disidencia estaba fuera de control. En el norte de Inglaterra. En 1069, un grupo de señores de Northambria formó una alianza con invasores vecinos. Juntos abordaron la ciudad normanda de York. Una ciudad grande con una importante catedral, aún protegida por los antiguos muros romanos. Pero los muros no pudieron salvar York. La ciudad y el castillo cayeron. El nuevo reino de Guillermo estaba amenazado. Debía conseguir que los normandos retomasen la ciudad. Guillermo se vio obligado a mandar a sus hombres al norte. Pero ¿a cuántas resistencias rebeldes se enfrentarían las fuerzas normandas durante aquel largo camino hasta York? Guillermo, el conquistador, marchó al norte con su ejército normando para recuperar la actual ciudad rebelde de York. Pero en su camino, había pueblos rebeldes que cobijaban a los enemigos de Guillermo. Retomaría los pueblos por la fuerza. Entonces, bienvenidos al segundo capítulo. Estamos en la conquista de York. En el segundo capítulo que tenemos en la línea de York. Entonces, ¿qué vamos a hacer con nuestros queridos ejércitos? Vamos a movernos un poco hacia donde nos ubica la flechita aquí. Llegar aquí a esta sección, se supone que deberían colaborar con un pueblo que nos pueda aumentar la fuerza. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Viste? ¿Sale que el regreso es lo que no me falta mucho en el H4? ¿Ok? Vale, 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 vale! Cuidado! ¡Vamos! ¡Vamos! Los normandos capturaron la ciudad de Middelford, estableciendo su presencia en el norte. Con los refuerzos de su ejército que llegarían pronto, Guillermo necesitaría más recursos para abastecerlos. Que no puede más, que íbamos a construir aquí en esa sección. Es difícil. Vamos a construir. Me gustaría que nos hace falta que está aquí en el estrés. No, no, no. Entró bien. Ven acá, ponen. Salga, salga. Eso, mi querida mina. Me permite por favor, ya. El clima de costumbre. Debería poderse seleccionarse en un momento. Vamos a mandar al menos 5 de estos aldeanos para jugar en el norte. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en el norte? Vamos a ver. Vamos a poner esto como modo de defensa y utilizaremos nuestros caballos exploradores para poder mirar que hay más por acá. Y de esta manera puedes proteger nuestra aldea que nos trae requisitos. ¿Qué tenemos para explorar el Red? Teníamos unos caballos. ¡Oh, ¿nubrieron! ¿Qué son éstos? ¡Ah! Un saludo ¡Madre! El Garrel también nos venga, ¿no? ¿Qué? ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Este! ¡Vaya, sí! ¡Y eso! Con esto se guiaste. Ahora si, vamos por ahí, ya podemos avanzar, pero aún no, ¿qué? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere creer? Vamos para acá, a ver si vemos más atrás, después subiremos a esta sección que nos encontramos aquí en esta parte de arriba, y después acá, entonces ¿qué haremos? O sea, aquí ya podemos construir, no, ¿cuánto nos hace falta? O sea, falta un poquito. Ay, mira ese montón de obras, a suerte podría capturarnos, pero pues vamos a tener el Rey, es que el Rey revive, entonces pues no hay mucho problema tampoco con el Rey, ok, ahora si a trabajar, póngase a trabajar, creo que se puede desarrollar más, y por acá tenemos una entrada de algo, creo que aún no me acostumbro muy bien, digamos, a los controles, creo que tengo que modificarlos un poco, es un poco molesto, se mueven mucho, algo que sí me gustó es que puedes girar la cámara, eh, pueden girar, y eso te da una mayor perspectiva para lo que estás haciendo, dependiendo de lo que necesites, exacto, por acá hay algo, nada, 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 entonces prácticamente la única salida es esta, o bueno, entrada de salida, lo mejor que podemos hacer es fortificar esta sección, de cierta manera que nos ayude, ok, un binario, eh, lo hace más rápido, si evidentemente vamos a mandar un Aldeán nuevo, y vamos a avanzar a la residencia, si avanzamos, quizás, hacia aquí, o mandando el Aldeán, a ver, este es lo que verifica, siempre lo mejor es verificar, que también hay un camino, pero este camino es el que hace un cambio de camino, para poder venir, podríamos decir, eh, dice que aquí está completo, bien, este se completó, todos quedaron ahí cerca, vamos a mandar otro, Aldeano, y usted, mi querido amigo, vamos a avanzar a la segunda edad, la varía es peor que lo mejor, porque si te estoy mal, te cura, eh, eh, si, 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 cura dos de una eternidad, al menos, por ese sector, sigue siendo igual que, que en el Habitatino Pro, entonces está bueno e interesante, a ver independencia detrás de este mundo. Ok, yay ahí vamos, ¿que tenemos? ¡Manos, procedure! ¡Ah, ok!, es que ese hombre. Ok, ok, ese hombre era al dueño de esa granja y se la quite. Ok, entendido. Yo creo, yo creo que nighttime, quitar uno de este, tiene que generar una so tola la tela y devolverme a... espero que el chip y eso no se nos haremos muy peligroso ok señor rey que tenemos por aquí, otro boleto cerrado o otra entrada que no se trae me parece bastante... un poco prometedor dentro de aquí ah no creo que nos atacó por aquí, creo que tenga la entrada entonces si, definitivamente vamos a verificar por aquí arriba y ya casi estamos terminando de avanzar ok lanceros y hombre de arma de vanguardia más grande, muy lentos de movimiento, especializante caballeros de ataque ligeros ¿cuánto cuesta? 90, bueno, tenemos suficiente listo, listo, listo vamos para acá no prácticamente es así bien, 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 bien me gusta me gusta me gusta ya realmente nos dejaron en una muy buena posición para defensa y atrás pero yo creo que vamos a ir avanzando no, usted no vaya ya, eso es lo que nos gusta creo que del H3 voy a flexionar rápido porque no quería presionar exactamente aldeanos o que lo configuraron o habrá una manera de configurar ok yo creo que el H3 voy a flexionar compañeros ¡Vale, vale, vale! ¡Vale! 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 Otro pueblo rebelde, Fulfo, desafió al gobierno de Guillermo ¡Vale! ¡Vale! ¡Succeso! ¡Restón, Continent! Ok se supone que ahora podemos capturar Full-For-Roy Full-For-Fulfo-Fulfo-Roy Full-For-Roy Gator, Ray-Dals, Torrance, Pelicinas se supone que Serena se puede avanzar debe de funcionar así miren, bien usted irá construyendo ahí pero va a construir dos acá para que no hay dos yo creo que esta campaña va a ser mucho más fácil de lo que pasa ok, acabó y bailaron un doctor bien uuuh no 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 tal como hubo vamos podemos vamos 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 listo el cuerpo es todo voy a apartar voy a apartar vamos 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 a apartar mi ejército va avanzando bien ok al parecer me hace mucho mas bien bien con los rebeldes de full 4 eliminados guillermo estaba un paso mas cerca de york guillermo estaba un paso mas cerca de york vale 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 uy el agua han llegado refuerzos sabiendo que encontraría una gran resistencia en la ciudad guillermo se preparó para reforzar su caballería y es difícil para avanzar a la segunda entonces yo creería que vamos a construir uno de estos pero afuera y 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 guillermo pagó a los daneses y se liberó de sus ataques la meta final de guillermo estaba a su alcance todo lo que quedaba era entrar en yo y destruir su torre del homenaje y 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